hola qué tal amigos vamos en esta vez a llevar un tutorial acerca de el simple cast este programa que sirve para lo que es la transmisión de programa en vivo o de reproducción de audio en vivo y también la emisión a través de micrófonos en vivo desde tu pc hacia una página virtual este programa lo utilizamos también cuando vamos a hacer emisora virtual y vamos a ver cómo instalarlo y cómo descargarlo como descargarlo e instalarlo en la descripción les dejaré un link el cual usted lo va le va a dar un clic aquí yo lo voy a copiar y lo va a pegar en el navegador que usted utilice ese link lo va a llevar a través de una página de publicidad donde usted va a tener que esperar unos cinco segundos de publicidad y luego esto lo va a llevar al link definitivo que usted necesita para descargar este programa simple simple cast se escribe simple se le da saltar publicidad lo llevará a esta página de mega de inmediato donde le aparecerá un archivo como esto llamado simple cast para transmisión por radio usted ve el programa no pesa tiene 8.1 megabytes le da descargar yo como ya lo tengo no voy a descargarlo cuando descargue el programa le dejará un archivo como esto un archivo rar recuerde que cuando usted le da descargar a un archivo tiene que buscarlo donde usted lo descargó en este caso yo lo simule como si fuera en el escritorio así es que ya yo creo que es un paso básico que todo el que descarga un programa debe saber acá en archivo rar usted le da a extraer aquí un clic derecho y le da a extraer aquí y aparecerá una carpeta como esta usted la abre abrir y luego entonces acá aparece lo que es la instalación del programa y lo que es el crack para que esté full lo que vamos a hacer es primero ejecutar como administrador el programa le damos un clic derecho sobre la parte donde dice simple cast simple cast le da a ejecutar como administrador y luego le dice que si aceptar el programa se empezará a instalar de inmediato todo el tel dice que next aquí tiene que aceptar los términos le da aquí esta parte que dice agree i agree y luego le da a next y por último a next ahí ya se están instalando los componentes de este programa como ven es un programa sencillo pero que es muy valioso luego de este video le estaré haciendo otro video de cómo hacer una emisora virtual utilizando ese programa ahí es donde voy a explicar cómo vamos a programar o a configurar ese programa ok ya el programa está instalado lo que hay que hacer ahora es crackearlo y para crackearlo tenemos que hacer lo siguiente abrir donde dice crack para simple cast con clic derecho darle a abrir y cuando usted le dé a abrir abrir esto también abrir acá y copiar se copia este documento te lo copia le da copiar copiar bien y luego va acá donde hay icono que se le creó de simple cast te le da un clic derecho y le da a donde dice abrir ubicación del archivo cuando usted va a abrir ubicación del archivo acá usted le da un clic derecho y le da a pegar cualquier parte de la carpeta usted le da un clic derecho y le da a pegar luego le dice aquí reemplazar archivo de destino continuar y ya el programa quedó eh instalado vamos a abrirlo para ver que funcione ok ok aquí lo pude abrir tuve que hacer un corte el video porque eh no me quería tenía un problemita aquí con la pc ok si aquí ya vemos que funciona el programa osea ya esta abierto aquí lo que hay que hacer ya es hacer la configuración gracias por estar eh con nosotros siempre apoyándonos así que eh vean los siguientes videos que vamos a tener con respecto a este tema y como enlazar su emisora a una a una página online ya ustedes saben gracias tuto virtual señores